Saludos a todos y bienvenidos a Deportes Telemundo.com. Bueno, tenemos un magnífico regalo para nuestros televidentes en el Día de Acción de Gracias. En selectas ciudades presentaremos a la NFL en Telemundo con el encuentro de los Patriots de New England visitando a sus rivales de división, los Jets de New York. El partido es más que interesante porque New England viene de un encuentro donde anotaron 59 puntos. Así que la máquina que dirige el quarterback Tom Brady está bien afinada. Mientras tanto, los Jets bajo el quarterback méxico-americano Mark Sánchez mostraron señales de mejoría este fin de semana con su propia victoria y llegarán al partido casero del jueves con esperanzas de crear mayor continuidad de cara a los playoffs. Sánchez ha estado bajo mucha presión para sacar adelante al equipo en una temporada de altibajos para el conjunto neoyorquino, pero su falta de regularidad ha sido un verdadero problema, no solo para él sino para el resto del conjunto. Recuerden Patriots Jets en vivo en la NFL en Telemundo el jueves en Día de Acción de Gracias en selectas ciudades solamente. Así que consulte su guía de programación. Gracias por visitarnos aquí en deportestelemundo.com ¡Gracias!